que tengamos el anillo verde tan a mano es un lujo que lo tendríamos que valorar es una escapatoria que tenemos a cinco minutos de cualquier lugar de vitoria mi deseo es que el anillo verde se conserve así o mejor que vaya ampliándose zonas y que sobre todo lo disfrutemos todos como disfrutamos ahora corriendo bici paseo una gozada ah